Estamos siempre cercanos a las visiones de su gobierno, a la puesta en marcha de las políticas públicas trascendentales y hoy este es un momento donde hay que todos poner en marcha acciones comunes. La distinción de las políticas públicas de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador y de otros gobiernos es que las políticas públicas son con la gente, no son con el poder único, no son con la burocracia, solo así pueden funcionar en este país tan diverso, tan plural y tan poblado. Ese es nuestro convencimiento, esa es la característica de las políticas públicas de los gobiernos que emergemos del gran movimiento de 2018 pero con las luchas de años anteriores, esa lucha que encabezó Andrés Manuel López Obrador, todo con la gente, todo con el pueblo. Esa es para mí la esencia de este trabajo que hoy se inicia y hoy se plantea y hoy se contagia a todos los aquí presentes. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.